El corazón tiene razones que la razón desconoce Por eso dejo que goces con el doce de mis voces en tu sien Siente como se transforma en miel Para bajar esquiando por las pistas de tu piel El tiempo es oro y mata con balas de plata Por no querer el cobre es al noble a quien maltrata Hoy es un empresario que se lanza a la aventura Porque hagas lo que hagas siempre que pasa factura Si puedes disfruta que este es un viaje de ida Un traje a medida, una mentira entre avenidas La meta de un suicida, la existencia, es decir Es ver para creer que es nacer para morir Si un tercio de tu vida te la pasas durmiendo Y otro tanto soñando, incluso estando despierto Piensa que la tierra es lo que aquel dijo No herencia de tu padre, sino préstamo de tu hijo Yo vine porque tengo algo que contar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Plenitud de espíritu, no habrá similitud Porque no hay sombra sin luz, ni tampoco cara sin cruz Que la filosofía no se entiende como ciencia Más que los libros se basa en las experiencias Hay cierta tendencia a no saber autoaceptarse Yo también odio conocerme, supongo que es una fase en el proceso Hacia obtener comicidad, falta de sufrimiento Llámalo felicidad, eso que todos vieron pero nadie disfrutó Fruto de la exigencia y preferencia al insulto Yo hablo lo justo y así las mato callando Y otros hablan mucho y hacen de este mundo injusto Mi preciosidad no está en las piedras que se incrustan Así habló Zaratustra de filósofos que buscan la verdad Y la verdad que no sé ni quién soy No sé qué día soy, no sé hacia dónde voy No sé cuánto me dais, no tiene precio lo que os doy Si es aquí donde estoy es solo por casualidad En esto tengo habilidad, eso sí que es innegable Lo demás soy un negado emocionalmente inestable Como no tengo cables, se me cruzan las venas Mientras exprime la paz y llena el vaso de más penas Son esos días que no cenas para ir pronto a la cama Almohada saco de lágrimas la trama de este drama No sabes cuánto me jode desaprovechar los días Se me calienta el cuerpo pero el alma sigue fría, tía Pero el alma sigue fría, tía Pero el alma sigue fría, tía 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!